Vamos a proceder a hablar de la selección de la muestra Sabemos que no es posible trabajar con la población en general Es muy raro los casos en los que se pueda tratar de trabajar con la totalidad de la población Entonces por eso se busca realizar lo que se conoce como selección de la muestra Para la selección de la muestra el objetivo fundamental del investigador Lo que busca el investigador es poder determinar que la muestra seleccionada pueda guardar relación O tenga características importantes o características definidas de la población general que estamos queriendo investigar Por lo tanto hay algunas definiciones que necesitamos comprender para saber de qué estamos hablando Una de ellas es la unidad de análisis Son aquellos casos o elementos sobre los cuales se recolectarán los datos Por ejemplo nacimientos, muertes, casos de enfermedad, casos clínicos Son las unidades de análisis Y la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones Por ejemplo una población puede ser Una población de estudio pueden ser los pacientes de una unidad de salud de la familia Y la unidad de análisis pueden ser entonces aquellos pacientes que consultan con cuadros de ansiedad Entonces la población es la totalidad Y la unidad de análisis son aquellos elementos sobre los cuales se recolectarán los datos Cuando hablamos de delimitar una población Estamos diciendo que vamos a enfocar el estudio a una población de menor cuantía Para poder analizarla y para poder estudiarla de una manera más acabada Bien, entonces cuando queremos delimitar a la población Generalmente desarrollamos unos criterios de inclusión y otros criterios de exclusión Los criterios de inclusión tienen que ver con aquellas características Que necesariamente tienen que tener aquellas personas que vamos a incluir en nuestro estudio Por ejemplo, si lo que queremos es estudiar casos de cáncer de cuello uterino Obviamente un criterio de inclusión va a ser que sea mujer Que se haya hecho el Papa Nicolau Que esté en edad reproductiva Entonces el criterio de inclusión va a ser o van a ser los criterios Que van a determinar que la persona dentro de una población ingrese o no dentro de la muestra Y por el contrario, los criterios de exclusión tienen que ver con características Que vamos a ir eliminando o que van a eliminar a la persona de ingresar dentro del estudio Por ejemplo, una mujer que ha tenido una operación de histerectomía En donde se ha removido la totalidad del útero No puede entrar dentro de una muestra que está estudiando cáncer de cuello uterino Porque ya no tiene el órgano del útero Entonces, en estos criterios de exclusión se especifican qué características van a ser tomadas en cuenta Para sacar, eliminar o no incluir a las personas Podría ser ser varón, por ejemplo Si estamos estudiando cáncer de cuello uterino Porque es algo que solamente afecta a las mujeres Entonces, una muestra es un subgrupo de la población de interés Que es representativa de esa población Y luego vamos a ver cómo vamos a lograr Cómo vamos a aproximarnos lo más posible a esta representatividad dentro de la muestra Entonces, acá tenemos una población enfocada Con los criterios de inclusión y de exclusión Y dentro de esta población enfocada Tenemos lo que conocemos como población accesible Es a quien llegamos realmente a medir Generalmente dentro de esta población accesible Se realizan medidas de tendencia central Como el promedio y la desviación estándar Y luego tenemos la muestra en sí Que es lo que vamos a... Donde vamos a intervenir directamente En donde tenemos otra vez un promedio Y la desviación estándar dentro de esta muestra Los tipos de muestras que existen Se denominan probabilísticas y no probabilísticas Las muestras probabilísticas Son aquellas en donde todos los miembros O todas las personas O todos los elementos Se le quieren llamar así Tienen la misma probabilidad de ser elegidos Por lo tanto Una de sus características Obviamente es el azar Y las muestras no probabilísticas Son aquellas en donde la elección De los elementos depende Del tipo de investigación O depende de las características O de las capacidades del investigador Cuando hablamos de un muestreo probabilístico Decíamos que todos los elementos Tienen la misma probabilidad de ser elegidos Esto tiene algunas ventajas Y algunas desventajas Una de sus ventajas Es que tiene un menor costo Porque trabajamos con una población más reducida Obviamente Cuanto menos personas están involucradas en el estudio Menor es el costo del estudio Entonces El costo es más accesible Por lo tanto también permite estimar El tamaño del error en las predicciones Existen cálculos Para medir el error que se puede cometer Para O en la generalización De las De estas investigaciones El procedimiento Vamos primero a determinar El tamaño de muestra Existen Unos algoritmos Que nos permiten poner La totalidad de la población O estimar la totalidad de la población Y gracias a estos logaritmos Podemos saber cuántas personas Mínimamente tenemos que incluir en el estudio Entonces a esto se le denomina Tamaño de la muestra Es el número menor De unidades muestrales Que se tienen que medir Para poder Luego Generalizar a la totalidad de la población Los resultados obtenidos Otro procedimiento Es Decíamos La participación del azar O sea La selección al azar de elementos En donde se seleccionan El menor número de elementos muestrales Mediante procedimientos aleatorios En cuanto al tamaño de muestra Existe un mínimo número De unidades muestrales requerido Para detectar un efecto Determinado con un cierto grado De confianza Entonces con esos logaritmos Lo que hacemos Es Determinar Cuál es el mínimo De personas Que van a ser incluidas Y a esto se le llama Tamaño de muestra Decimos que esta muestra Tiene poder Cuando tiene las siguientes variables relacionadas El tamaño de la muestra El tamaño del efecto O del Del acontecimiento Que queremos medir Su nivel de significancia Y el poder estadístico Entonces la estimación efectiva Depende de la hipótesis De investigación El tamaño del efecto Es la medida de la fuerza De un fenómeno Es un estadístico Que indica entonces La magnitud estimada De una asociación Que puede ser causa o efecto No indica si la asociación Observada en los datos Refleja una verdadera asociación Muchas veces puede existir Una asociación Pero esa asociación No es Digamos una garantía De que realmente Se pueda Corroborar Ambas Esas asociaciones Entendamos entonces Que la selección Al azar Se produce Cuando existe Un muestreo Aleatorio Simple En donde Entre toda la población El muestreo Se realiza Al azar Entonces Hay varios métodos De aleatorización O randomización Como se conoce Para darles A todos La posibilidad A toda la población A todos los integrantes De la población Enfocada La posibilidad De ser incluida Dentro de esta Muestra Luego tenemos El muestreo Estratificado Como dice Su nombre Está Organizado En estratos Entonces El muestreo Se realiza En subgrupos Relevantes Por ejemplo Si yo estoy Queriendo medir La percepción De alumnos Dentro de una facultad Tendría que tener Muestras De cada uno De los cursos Por ejemplo X cantidad De muestra Por curso De modo Que cada curso Que es Un subgrupo O lo que se conoce Como estrato Puede tener También la posibilidad De participar Dentro de ese estudio Se selecciona Una muestra Para cada grupo En particular Entonces Se estudia Cada subgrupo Siguiendo el ejemplo Cada curso Por ejemplo De acuerdo A su cantidad De estudiantes Si tomamos Como ejemplo Nuestra facultad Podríamos decir Que probablemente Los primeros años El muestreo Va a ser mucho Más grande Porque hay más alumnos Y en la medida De que los cursos Sean superiores El muestreo Va a ser menor Porque la cantidad De alumnos Va cayendo En cuanto Va aumentando El 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 año En cuanto a los cursos Luego tenemos Los muestreos Por racimos En donde este muestreo Se realiza En subgrupos Separados Físicamente Que no es el caso De la facultad Porque ahí están Todos juntos Dentro de una misma Comunidad Se diferencia La unidad de muestreo En racimos Y la unidad de análisis En sujetos Y se muestra Primero el racimo Y luego los sujetos Dentro de cada racimo Algunos procedimientos De randomización Por ejemplo Son La lotería Le asignamos A cada Sujeto Una posibilidad De Perdón Un número Y se va sacando Números En bolillas Y se va armando Los grupos O la muestra Luego están Los números Aleatorios Donde se utilizan Números generados Aleatoriamente Y para esto Existen cálculos Y tablas Inclusive Las computadoras Hoy en día Hay algunos sitios De internet Que voy a Mostrarles En donde Se puede Proceder A cargar Un listado Y la computadora Lo que hace Es Randomizar El orden Uno puede agarrar O tomar Un listado Que está en orden Alfabético O en orden Numérico Si es que tenemos Ordenado por Cédula e identidad Lo que hace El sistema Es mezclar De forma Randomizada Para poder Ir Formando Los diferentes Grupos El tamaño Óptimo Entonces Para los estudios Descriptivos Es Y asociativos También Es de Mayor O igual A 30 Subjetos Sin embargo Si los estudios Son de tipo Causales Donde estamos Buscando Relacionar Una causa Con su efecto Donde estamos Buscando Relacionar Una variable Con la otra Entonces Entonces El estudio Tendría que ser De más Más o igual A 15 sujetos Por variable Independiente Y Si el estudio Es Experimental Tendría que ser Mayor o igual A 15 sujetos Por grupo Recordemos Que los estudios Experimentales Tienen que tener Dos o más Grupos Para poder ser Realmente Experimentales Luego Tenemos Los muestreos No probabilísticos Como dice su nombre Aquí no juega Al azar Obviamente Las personas O la población No tiene La misma Probabilidad De formar Parte De la muestra Y se selecciona De forma Diferente Entonces Esta selección Es informal De sujetos Típicos Por ejemplo Se utiliza Lo que se conoce Como el Muestreo Por conveniencia En donde Se determina Que van a Ingresar al estudio Todas las personas Que acudan A la consulta En el mes De agosto Y entonces Cada persona Que llega Si o si Va a ser Incluida Porque vino Durante el mes De agosto Pero no Toda la población Tiene igual Probabilidad De formar Parte de esa muestra Sino solamente Aquellas Personas Que acudieron A consultar Esto es más útil En los estudios Cualitativos No tanto En los cuantitativos Porque recordemos Que los cuantitativos Lo que buscan hacer Es encontrar Relaciones Dentro de una población Con las variables Que estudia Y poderlos Transpolar A toda la población En general Y es por eso Que la randomización Y una buena selección Muestral Son condiciones Sumamente importantes Para que esto Pueda ocurrir Entonces El muestreo No probabilístico Es muy Poco común En los estudios Cuantitativos Es más Común En los estudios Cualitativos Tchau Tchau Gracias.